José Antonio Abella, premio de la crítica de Castilla y León por la sonrisa robada, inaugura este viernes la 39 Feria del Libro de Segovia, que saca los libros a la calle del 4 al 13 de julio. Además de Abella, firmarán libros en la avenida Fernández Ladreda el escritor segoviano Alberto Olmos, con su última novela, Alabanza. Carlos Álvaro con José Rodao, Ese soy yo, Virginia Cantó, Gonzalo Giner, Amando Carabias, Aurora Sánchez Sousa, Jorge Iglesias, Ignacio Sanz, Jorge Javier Esparza y Juan Carlos Mestre. Organizada por la Asociación de Libreros de Segovia, la feria cuenta con 10 participantes, entre librerías, ediciones y la Diputación de Segovia. Asimismo, organizará actividades como una verbena y talleres de ilustración, a cargo de Mónica Carretero y Adolfo Serra. Mónica Carretero